Bueno, estamos en una de las escuelas tradicionales del distrito de Burlingham, que es el Echeverría, que es la escuela Echeverría. Estamos preocupados y ocupados haciendo aportes y trabajando para la mejora de la situación de infraestructura. Acabamos de hacer entrega en un programa que tenemos de responsabilidad social empresaria, en este caso con la empresa Calico, de más de mil litros de pintura con todos los accesorios, pinceles, rodillos, enduidos y de todos los accesorios para hacer la pintura nueva del colegio. También viendo todo lo que está pasando con cada uno de los colegios, los de más de 100 colegios que tiene nuestro distrito, de todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros docentes, de nuestros chicos y la mejora en la calidad de la educación a partir de la infraestructura. También preocupados por todo lo que tiene que ver con la inversión que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires y ahí vamos a requerirle al Ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires es el cumplimiento de ese plan de obras que es importante para poder resolver estos temas. A partir de estas demoras decidimos invertir 6 millones de pesos para resolver situaciones que no pueden esperar más, que tienen que ver con algunas cuestiones que no son graves pero que son importantes atacar con obras de electricidad, con obras de gas, con obras de mantenimiento de techos. Así que bueno, agradecerles también a los docentes, a la comunidad educativa, a los alumnos, a sus papás, todo el esfuerzo que hacen. Y sabiendo que hay un municipio que va a estar interviniendo y que va a estar gestionando frente a todas estas demandas. Nosotros somos un gobierno presente que está, que pone la cara y que a partir de sus distintas áreas va resolviendo este tipo de situaciones. Así que bueno, el agradecimiento y el trabajo conjunto. Tenemos un comité de crisis que ha comenzado a trabajar, municipio, comunidad educativa docente, centros de estudiantes y por supuesto la provincia de Buenos Aires que tiene a su cargo el sistema educativo.